Bueno, pues ya se había anunciado, ya se formalizó, ya se oficializó que Luisa María Alcalde es la nueva encargada de Morena. Ya estaba en la Secretaría de Gobernación y bueno, pues pasará a dirigir Morena. Pero más allá de esto, hay una declaración que ella misma hace en su toma de protesta como presidenta de Morena, que verdaderamente es algo que hay que destacar. Vamos a ver lo que dijo. Cinco, la corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores. Ella lo dijo, no al amiguismo, no al influyentismo y ojo con lo que dijo, no al nepotismo. Dice, no al nepotismo, cuando el encargado de organización de Morena, que acaba de ser nombrado, es nada menos que el hijo de López Obrador. Andrés López Obrador no es, es otro López. Ojo con este tema, porque Andrés López Beltrán es hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y acabamos de ver, como Luisa María Alcalde dice, no al nepotismo. Pero ¿quién lo dice? Si ella misma, pues es hija de un activista de todo el equipo de López Obrador, Berta Luján, desde hace muchísimos años. Es justamente, Berta Luján, pues forma parte de toda esta estructura que ha tenido Morena en sus diferentes formas, y ella es hija de un activista que ha sido, pues, fundamental en toda la historia de López Obrador. O sea, no al nepotismo, cuando la encargada de Morena es hija de un activista de Morena, y no al nepotismo, cuando el encargado de organización es hijo del presidente de la República. Eso, Luisa María Alcalde, se llama nepotismo. Y se llama influyentismo. Y se llama amiguismo. No, porque la encargada de la Secretaría General, pues es nada menos que una de las ayudantas de López Obrador en su momento, y que de ayudante de López Obrador, pues pasó a otros niveles, a otros niveles, y ahora es la Secretaría General. ¿Eso cómo se le llama? Se le llama influyentismo. Se le llama palancas. Se le llama como lo quieras ver. A final de cuentas, este partido Morena hace exactamente lo mismo que ha hecho el PRI y que ha hecho el PAN. Pero sobre todo que se atreven, se atreven a ser tan cínicos, pero tan cínicos, que dicen no hay nepotismo cuando ahí está el hijo de López Obrador. ¿Qué vaya a ser el hijo de López Obrador? Pues no tengo la más ligera idea, porque el mismo López Obrador en su momento dijo que sus hijos, lo único que se dedican es a hacer chocolatitos en una pequeña empresita que hace chocolatitos. Pues de chocolates, ahora no solamente estamos hablando del hijo de López Obrador, sino que si la saben hacer, y vaya que la saben hacer, puede ser candidato, ve tú a saber a qué, dentro de algunos años. Así que ahí está el nepotismo. Que los hijos no iban a estar en la política, pues ya están. Además de que este hombre, el hijo de López Obrador, está involucrado en eso que se llama el clan. Entonces, amiguismo, influyentismo y nepotismo. Y lo dice frente a todos, prometiendo un nuevo Morena, que va a ser como los nuevos, como los viejos y como todos los partidos, lleno de nepotismo, de influyentismo y de amiguismo. Ahí está, sí o no, pues sí, ahí les voy. La palabra es desfachatez, desfachatez, es decir, no tener vergüenza, es decir, ser un cínico. Este lunes, en un convivio, así lo llamó, convivio, López Obrador se despidió del Gabinete de Seguridad. Este martes, también en un convivio, se despidió del Gabinete de Salud. Vamos a hablar nada más del tema de seguridad, el tema de salud también es aparte, pero tan solo en el tema de seguridad. Un convivio con mariachi, tamales y no sé cuánta mugre más. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué están festejando? ¿Cuál es el motivo de este convivio? Bueno, pues ahí están las cifras oficiales. Les recuerdo que yo siempre doy cifras oficiales. Es decir, cuando hablo de cifras oficiales, me refiero a las cifras del propio gobierno. Lo que dice el gobierno. Para que haya esas cifras oficiales, tiene que haber todo un brete de denuncia, investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí les van las cifras que tienen que ver con seguridad, tan solo durante este periodo de gobierno de López Obrador. La pregunta es, ¿qué demonios están festejando? ¿Qué demonios están festejando? Y ahí les van las cifras claras, concretas y que son, insisto, oficiales. En el periodo de López Obrador, 35 mil cuerpos sin identificar en distintos sistemas forenses. 35 mil, todas son cifras redondeadas y oficiales. 52 mil desaparecidos o que no sabemos dónde están, extraviados, desaparecidos, ponle el título que quieras. 35 mil más 52 mil, estamos hablando de 87 mil. A esos 87 mil hay que sumar 198 mil homicidios. 198 mil homicidios. Y este conteo es hasta el 20 de septiembre. Todavía faltan 10 días más. No vamos a llegar a los 200 mil, pero prácticamente sí. Y estamos hablando de cifras oficiales. Si sumamos 198 mil más los desaparecidos, más los del sistema forense, la pregunta es, ¿qué fregados estamos festejando? ¿Qué fregados estamos festejando en el peor sexenio de violencia? Ahora, ¿cuántos detenidos de grupos organizados top hay? Cero, 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 cero. Los detenidos son de Estados Unidos. Ahí están las cifras, ahí está el convivio. ¿Qué conviven si este sexenio fue el sexenio más fracasado en el tema de violencia? Ahí están los muertos, los desaparecidos, los cuerpos regados en diferentes sistemas forenses. La tragedia en pleno y festejando. ¡Qué poca madre tienen! Ahí los voy. Paquete de atrocidades en el Senado de la República. La primera parte, ya la comenté en El Pulso Nocturno, pues esto que hizo Noroña de prohibir a la gente participar en un foro que es para el pueblo. Pero ellos, los que dicen que el pueblo es primero y no sé cuánta jalada más, pues evitaron que el pueblo estuviera en la discusión en el Senado relacionado con pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es la segunda atrocidad. La segunda atrocidad es pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay una tercera atrocidad que es pues lo que ocurrió en este entorno donde se lanzaron pues petardos o betuas, a ver qué fue lo que lanzaron. Un grupo de encapuchados que suponemos que son normalistas de Ayotzinapa se cumplen 10 años de esta atrocidad, otra atrocidad mayor, lo de Ayotzinapa. Y bueno, pues a través de estos petardos, a través de este tipo de cosas que bueno, pues de alguna manera todo esto es producto de este maldito de Noroña que pues se olvidó de todo lo que ha estado diciendo durante años que el pueblo y que el pueblo y que el pueblo y que el pueblo y cuál es la respuesta de este gobierno autoritario y democrático. Bueno, pues esto, el autoritarismo en su máxima expresión. Esto es lo que nos espera en este gobierno al aprobarse justamente todo este tema relacionado con la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Este tipo de recintos que son para el pueblo, que es donde se discuten pues todo lo que tenga que ver con leyes, pues se cierra. Yo jamás voy a justificar ningún tipo de violencia. Se me hace que este tipo de situaciones son violentas, no deben de ocurrir. Estoy totalmente en contra de este tipo de acciones bajo cualquier circunstancia y no se justifican. Pero hay otra atrocidad mayor. A final de cuentas ya se votó y a final de cuentas ya quedó. Con un solo voto, el voto de Yunes. Otra vez, Yunes traidor. ¿Qué hicieron? Ponerlo nada más y nada menos que en la Comisión de Justicia. Así es el panorama a unos días del cambio de gobierno. Un Senado cerrado, un Senado con petardos, un Senado donde la Guardia Nacional inútil durante tantos años ahora pasa a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los resultados están a la vista. Un país violento, un país que no tiene orden, un país que no tiene estrategia, un país donde no se ha resuelto el caso de los de Ayotzinapa, un país que está inmerso en un ciclo, en un ciclo de violencia, 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 y ahí están los resultados. Los resultados, la atrocidad total. El Senado cumple con su deber de nada más alzar la mano sin analizar, sin siquiera discutir. Ahora la Guardia Nacional forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que nos espera es más autoritarismo, más autoritarismo, más autoritarismo, como en los viejos tiempos del PRI. Ahora Morena, convertida en PRI, vuelve a los sesentas, a los setentas, a los ochentas, donde el pueblo es oprimido, es sacrificado y es fregado. ¿Ahí lo quieren? Ahí está. Y ahí les voy. 26 de septiembre del año 2020. 26 de septiembre del año 2020. Frente a los padres de los normalistas, Andrés Manuel López Obrador dijo una palabra clave. La frase que cambió la historia. Se han girado órdenes de aprehensión contra militares. Lo dijo López Obrador. 2020. Fue en ese momento, 2020, cuando toda la historia que se había contado en relación con los normalistas, estaba ya confirmado. Lo que todos habíamos dicho desde el 2014, se estaba confirmando. Orden de aprehensión contra militares. Es decir, militares participaron en este asunto de Estado. Así lo llamó López Obrador. Asunto de Estado. Y también pidió disculpas. Lo dijo frente a los padres de los normalistas. Estábamos en plena pandemia. 2020. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuatro años después? Nada. Ahora el propio López Obrador ha negado lo que López Obrador dijo. Ahora resulta que los militares no participaron en todo este asunto de Ayotzinapa. López Obrador lo dijo en el 2020 y se desdijo en el 2024. Y lo ha hecho durante muchos años. A final de cuentas, se cierra este capítulo y como lo dije en su momento, hace ya muchos años, muchos, muchos años, el asunto de Ayotzinapa se va a convertir, lo dije yo, como en el 68, como lo que ha sucedido en el 71, como lo que ha sucedido en Acteal, como lo que ha sucedido en muchos eventos trágicos de este país, del clásico autoritarismo de este país, se iba a convertir en eso, en un archivo, en una anécdota, en una marca en el calendario. Pero hay que recordar que esto pasó en el 2014 y que los responsables de esta atrocidad no han pagado por lo que hicieron. ¿Qué pasó con Peña Nieto? Nada. ¿Qué pasó con el entonces gobernador de Guerrero, del PRD, el PRD que mandaba López Obrador? El presidente del PRD era López Obrador y Guerrero era gobernado por el PRD. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué pasó en Iguala? ¿Qué pasó con el presidente municipal de Iguala, que también era del PRD y que también formaba parte del grupo de López Obrador? Pues al final de cuentas no pasó nada. ¿Y qué pasó con Murillo Karam? Nada. Porque pueden estar detenidos, pueden estar de alguna manera involucrados. Pero la pregunta sigue siendo la misma. La misma que hicimos hace 10 años. La pregunta es, ¿qué pasó con estos 43 normalistas? ¿3? ¿43 normalistas? Ya se nos olvidó. Parece ser que 43 seres humanos que desaparecen de la noche a la mañana literalmente de la noche del 26 a la mañana del 27 de septiembre no pasó absolutamente nada. No sabemos dónde están. No sabemos quiénes se los llevaron. No sabemos quiénes los mataron. 10 años. 10 años. Nos la vamos a pasar en esta vida contando los años, 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 sin saber absolutamente nada. Fracasó Peña Nieto. Fracasó López Obrador. Así no la pasamos en este México arbitraria, contando los fracasos. 10 años de Ayotzinapa y a nadie le importa. ¡Yupi, yupi, yupi, yupi! Tenemos bailongo, tenemos bailongo, tenemos bailongo. Todo, todo México está invitado para el bailongo del próximo lunes, lunes 30 de septiembre, donde se va a celebrar en la mañanera baile, 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 baile. Todos los habitantes de Acapulco están invitados. Ya sé que el agua les llega hasta aquí, pero no importa. Dense unos minutos de su desgracia para poder ir al próximo bailongo. Bailongo que organiza López Obrador en su última mañanera el próximo lunes 30 de septiembre. ¿Y Acapulco? ¿Y Acapulco, por cierto? ¿Cómo va Acapulco? Pues va hecho un desastre total. Justamente hace 11 meses, el 25 de octubre, estábamos hablando del huracán Otis en Acapulco. 11 meses después es el huracán John y parece ser que se cumple esa vieja sentencia. El que cae dos veces en la misma piedra, pues ya saben el resto. El caso es que nuevamente Acapulco es un desastre en todos los sentidos. Parece ser que no se aprendió la lección de hace 11 meses con Otis y bueno, lo que reconstruyeron, ¿dónde quedó? No solamente estamos viendo estas calles, sino estamos viendo mansiones completas que se están cayendo, hoteles que se están cayendo y todo se está cayendo. Cuando nos dijeron que en Otis, todo después de Otis, Acapulco había renacido. Utilizaron esta frase, Acapulco renació y que no sé qué y que no sé cuánto. Es aquí cuando hay que repetir lo que dije hace 11 meses con Otis. ¿Dónde fregados está el Fondem? ¿Dónde fregados está el Fondem? ¿Dónde fregados está López Obrador que está bailando mientras Acapulco tiene el agua hasta aquí? ¿Dónde están las autoridades de Guerrero? ¿Dónde está la gobernadora? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde está la gente que manda en Acapulco? ¿Dónde están? Están disfrutando de la vida porque para ellos lo más importante es el baile, el bailongo y la gente sufriendo. No hay tiendas, hay desabasto, no hay comida, hay gente que está entrando a las tiendas a saquear las mismas imágenes de hace 11 meses. Es decir, se repiten las escenas de la desgracia. ¿Dónde está todo el plan que habían hecho por Otis y que tanto y tanto presumieron? ¿Saben dónde está? Está ahí, inundado, está ahí, debajo del agua. Un huracán más, otro huracán, que no se dan cuenta que vivimos en un país lleno de temblores, lleno de huracanes, pero parece ser que eso no les importa. Lo que importa es festejar, lo que importa es el bailongo y que la gente fregada por los fenómenos naturales se quede así fregada. Ese es el gobierno de la transformación que deja al pueblo olvidado. Ale.